Por otro lado, desde el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil de Manilva, se pide a la ciudadanía que tenga máscaras de buceo, que si desean donarlas pueden contactar con este colectivo. De igual forma, y con el objetivo de alegrar a los más pequeños de la casa que cumplan años durante el estado de alarma, podrán enviar un e-mail señalando la fecha de felicitación. Protección Civil Manilva, a través de sus redes sociales, ha pedido la colaboración de la ciudadanía para recoger máscaras de buceo. De esta manera, si cualquier persona tuviese una y quisiera donarla, puede mandar sus datos personales, nombre y apellidos, número de teléfono y dirección al correo electrónico proteccioncivil arroba a ito-manilva.com. Por otra parte, este Cuerpo de Voluntarios, consciente de la situación tan inusual en la que nos encontramos y con el objetivo de sorprender a los más pequeños de la casa, piden a los vecinos que, si sus hijos cumplen años durante este confinamiento, envíen toda la información necesaria, nombre, dirección, día del cumpleaños y un teléfono de contacto a la dirección de correo anteriormente señalada. Los integrantes de Protección Civil Manilva intentarán acudir a las solicitudes, siempre y cuando las funciones principales que han de desarrollar se lo permitan.